Cuando era chico nosotros hacíamos huertas en mi casa y aparte en el campo nosotros sembrábamos batatas, papas. En la época de la sandía, del melón, todo eso se trabajaba en eso. Mi nombre es Emiliano, soy técnico en jardinería de la UBA. Estamos en la huerta de la unidad 48, es una cárcel dentro del complejo penitenciario San Martín. Es una cárcel bonaerense en donde trabajamos desde el 2012 como equipo de trabajo de la Facultad de Agronomía dando cursos de jardinería. Esto vendría a ser los almácigos de lo que sería la lechuga. Lo primero que estábamos preparando la tierra, después se hace en surco. Una vez que se limpia todo se hace surco, se hace almácigo y se siembra lo que sería la semilla. Se rega y después, una vez pasados los 15 días, 20 días, empiezan a salir los que son los plantines chiquititos. Una vez que se desarrolla el plantín un poquito más pequeño que éste, sería más pequeño que éste, se hacen los surcos. Que vendría a ser estos surcos que están acá y se ponen las plantitas chiquititas, una toda separada, ¿no? Se rega y después, al pasar el tiempo, se hace la planta, queda ya de esta manera. Los estudiantes son los que dan clase acá en el penal y entonces el tener que preparar una clase en una modalidad más popular, de mayor llegada, más personalizada, viendo cuál es el sistema de aprendizaje que tiene cada uno, hace que los mismos estudiantes que dan las clases acá, empiecen a cuestionar el modo en que ellos aprenden y el modo en que la universidad da esas clases masivas, aun cuando, por suerte, en nuestra carrera somos pocos y entonces las clases son más personales. Y todo eso también lo vinculamos con la soberanía alimentaria, entendiendo que el trabajo con la tierra, la soberanía alimentaria garantiza el derecho de ser nosotros los que elegimos no sólo que comemos, sino cómo lo producimos y qué producimos y para quiénes lo producimos. Y la soberanía alimentaria se garantiza solamente si hay otros derechos que se garantizan. Es la soberanía en general. Pensamos un poco en el campo, en lo verde, en el aire. Es algo bueno, aparte que uno como que se siente útil, porque te da dignidad, porque uno no está solamente de gusto, sino que trabaja a la misma vez lo que producimos, lo consumimos y lo que hicimos con nuestras propias manos. Entonces, es un privilegio esto, es un privilegio. Y dentro de este contexto de proyecto educativo, de dar clases de jardinería y enseñar este oficio, también poner en juego otras cosas, enseñar otros valores. Y así como yo vengo a enseñar lo que aprendí, que me brindó la facultad y la vida, también ellos me enseñan a mí un montón de cosas y me cuentan sus problemáticas y me entero un poco de el problema que se vive en las cárceles bonaerenses de acá de Argentina. Parte del modo que tenemos para visibilizar es la feria de agronomía. Nosotros tenemos un puesto ahí, donde la producción que hacen los estudiantes presos, la comercializamos en la feria de agronomía y les depositamos a ellos en su cuenta judicial el producto de la plata que obtenemos ahí. Yo lo que rescato mucho es el vínculo con la tierra. El vínculo con la tierra para mí es fundamental, porque, por ejemplo, en Campana, después de este lugar, es como que pasás un proceso otra vez, volvés a todo el encierro de estar en los buzones, otra vez en los pabellones encerrados, y cuando lográs otra vez la tierra, es como que te saca todo y es como que querés estar todo el tiempo trabajando con la tierra y es el vínculo de estar ahí, viendo cómo crecen las plantas, cuidar. Aprendés a cuidar, a cuidar la vida. No es cuidar la vida, pienso yo, porque vos estás cuidando todas sus plantas del sol, le estás protegiendo, ahora te les hay que regarlas, entonces es una manera de cuidar la vida. Creo que algo notorio de esto, muy significativo, es que en mi traslado yo llevaba, yo tenía unas semillitas que me había dado, que guardaba, y esas semillas me servieron para mí para pedir trabajo en la otra unidad donde no tenía, y pedí un espacio que estaba lleno de basura, un espacio que estaba olvidado, con muchos yuyos, entonces lo pedí, no me lo daban, hablé con María Marta para gestionar este lugar, para darle trabajo, porque una no teníamos trabajo, estábamos todo el día encerrados en un pabellón y salíamos a trabajar y limpiamos todo el lugar, entonces salimos, limpiamos todo este lugar que era un matorral, limpiamos toda la basura que había, eso entre todos los chicos, hicimos ahí, bueno, empezamos a trabajar con la tierra, limpiamos todo, hicimos varios canteros y se hizo una huerta hermosa, se terminó haciendo una huerta hermosa. ¡Gracias!